Gracias, saludo a la Presidenta y a los Presidentes, a los Coordinadores Parlamentarios del Frente de Ciudadanos por México. Ustedes acaban de escuchar una agenda, es una agenda mínima, es una agenda que contempla la urgencia que tiene México en diversos temas, en el tema de corrupción, en el tema de pobreza, en el tema de respeto de derechos humanos, en el tema económico, en el tema de los salarios, en fin, son los temas que colocan en este momento al país en una urgencia y que es justo a lo que responde este frente. En el Senado de la República estamos comprometidos a impulsar estos 15 puntos que acaban ustedes de señalar conjuntamente con la fracción parlamentaria del PAN. Entonces, bueno, pues esto es lo mínimo que vamos a hacer, habrá muchos más temas que van a ir surgiendo y que vamos a ir acompañando. Gracias. Muy buenos días a las amigas, amigos de los medios de comunicación. Saludo, por supuesto, y agradezco la anfitrionía, a nuestros coordinadores aquí en la Cámara de Diputados. Saludo la presencia de nuestros coordinadores también del Senado. A los dirigentes de Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano, que también estamos hoy aquí presentes. Y yo quiero aprovechar este espacio para compartir con ustedes lo positivo y el ánimo que tenemos los que seguimos impulsando este Frente Ciudadano por México. Desde su inicio, el Frente demostró su efectividad. Tenía horas de haber nacido cuando ya estábamos confirmando lo efectivo que este puede ser para lograr ese objetivo de cambiar el rumbo de este país. A mí me anima mucho escuchar estos 15 puntos, estas 15 prioridades legislativas, porque nos permiten confirmar, nos permiten comunicarle a la ciudadanía cómo sí es posible que los distintos, los diferentes, podamos unirnos y compartir una misma causa. Esta es la forma, la mejor forma de explicarle a la gente. Ya lo vimos con esta batalla que se dio para darle atrás, darle reversa a este fiscal a modo que se pretendía imponer. Ya logramos ese primer paso, aunque aún no está concluido completamente. Pero esta agenda también nos permite seguirle explicando a la gente cómo sí es posible que vayamos juntos en todos estos temas. Yo quisiera también señalar que, como aquí ya se dijo, el siguiente paso para nosotros tendrá que ser la conformación de ese programa, de ese plan de gobierno, de ese plan de país que queremos proponerle a la gente. Aquí hay una parte importante que se tendrá que trabajar de una vez, los gobiernos de coalición, qué entendemos por ello, qué proponemos, de qué manera decimos que este frente sí tiene la capacidad de cambiar el rumbo del país. Yo lo he dicho de manera respetuosa, pero muy convencida. Cualquiera que en este momento diga que como sola persona, como solo candidato, como único partido político va a poder cambiar las cosas, va a poder resolver los problemas del país, no está siendo serio, no está diciéndole la verdad a la gente. No porque no pueda, no porque, más bien no porque no quiera, sino porque en realidad no hay condiciones para que una sola persona pueda lograr resolver todos estos problemas que hoy vive el país. Finalmente, yo quiero comentar que, por supuesto que estamos cambiando desde ya, desde este momento, las reglas del juego. Estamos cambiando muchas de las condiciones que ya se tenían contempladas para el 2018. Yo también lo he dicho, ya se frotaban las manos pensando que a los mexicanos solamente les quedaba resignarse a ver las pocas alternativas que podían estar inscritas en el 2018. Surge el frente para decir que eso no es así, que aún sin un ánimo electoral, desde este momento, en esta condición que ya hemos planteado, existen posibilidades de darle un giro a las cosas. Quiero comentar que no hemos explorado los nombres en particular de ninguna persona. Hay muchas reacciones, hay muchos interesados en que esto prospere también, los que quieren verdaderamente que las cosas cambien, pero también sabemos que van a venir muchos ataques, porque hay muchos que ven afectados sus intereses, sus proyectos, sus planes, a partir de que estamos llevando hacia adelante esta posibilidad del frente. Solamente reconocer el trabajo que han hecho nuestros coordinadores, nuestros legisladores del Senado y de la Cámara de Diputados. No es sencillo ponernos de acuerdo, pero cuando vienen las diferencias, lo quiero compartir también en ánimo positivo, porque no se crean que ha sido sencillo ponernos de acuerdo. Ustedes saben que todos los que estamos aquí al frente nos distinguimos por ser defensores de nuestras ideas, dar batallas, ser polémicos, pero cuando la diferencia se presenta recordamos que es lo que nos une y lo que nos une es México. Muchas gracias.